Estas durmiendo, estás durmiendo, hermano Juan, hermano Juan Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, Tiffany, Tiffany Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, papá, papá Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, mamá, mamá Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, bebacito, bebacito Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, Rolly, Rolly Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, estás durmiendo, abuela, abuela Suenan las cámaras, suenan las cámaras, ding-dang-dong, ding-dang-dong Estas durmiendo, abuela, 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 abuela Escucha la música y aplaude Patea, patea, escucha la música y aplaude Patea, patea, escucha la música y aplaude Patea, patea... ¡Saltado! ¡Saltado! Escucha la música y saltado ¡Saltado! ¡Saltado! Escucha la música y saltado ¡Saltado! ¡Saltado! Escucha la música y aplaude ¡Saltado! ¡Saltado! Escucha la música y saltado ¡Saltado! ¡Saltado! Escucha la música y saltado ¡Saltado! 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 ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!